Hola, los nuevos de The Wizard para los próximos años, tal y como hemos comentado A lo largo de esta noticia de The Wizard Remake era hasta ahora Project Anish Magri Uno de los tres juegos de The Wizard para los próximos años que la propia CD Projekt nos presentó el 4 de octubre Buenas tardes, señores, señores, estamos de nuevo aquí Que estos dos forman parte de toda la vida del folclore popular Hombre, ¿cómo estás? ¿Dónde estamos? ¿Pero dónde estamos, Papushi? Tienes que decir el nombre del programa Estamos en EpiWord Radio TV Ahí está, EpiWord Radio TV, porque hay que recordarle a la audiencia que este programa, además de emitirse en YouTube, se emite en la radio ¿Qué me vas a contar hoy, Papushi? Pues mira, te voy a traer los nuevos de The Wizard para los próximos años No me digas, Papushi, esa noticia de verdad la trae para mí hoy ¿Hasta ahí, españoles? Sí, mira yo la de emoción, Papushi ¿Estás llorando? Me pone los pelos del... ¿Cómo es Cárcia? Bueno, no, los del sobaco ¿No tiene? Sí, sí tengo Señoras, señores, me acaban de... Bueno, hoy trae Papushi notición... Otra vez está anotando ¿Estoy de aquí afamada? ¿De aquí? Señoras, señores, de verdad, huele a chorizo Oye, hijo mío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás conociendo un sitio? Escúchame, ¿qué es, Papushi? Te traigo las noticias nuevas de The Wizard ¿Me lo alegra un día? Sí, venga, dime, ¿qué noticia vas a hacer? Pues cómprate una batería Venga, cómprate una batería Te voy a traer los nuevos de The Wizard a ver quién es el próximo director de los juegos de The Wizard Hoy Papushi nos trae la noticia de quién va a ser el director de los nuevos juegos de The Wizard Yo tengo un chute, ¿eh? Pero todavía faltan muchos años, Papushi, ¿y para qué salgan los juegos de The Wizard? ¡No! ¡Usted se cae! ¿Cuántos años? Pues por lo menos 4 o 5 años, para que salgan Señoras, señores, me está disculpando Papushi, ¿tú cuánto tiempo crees que tardarán en hacer los juegos de The Wizard? ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees cómo está la... ¿Cómo está la cosa? Bueno, ¿cómo está la cosa con el tema de la crisis? Hombre, ¿y si no hay una guerra, no? Porque tú sabes cómo está la cosa con Russia Hombre, el Putin, este es un hijo de Putin Nos dice la palabra, hijo de Putin Sí, sí, sí Ah, por cierto, me ha dado un recuerdo para ti Un amigo tuyo ¿Quién? Que el otro día me dice Oye, oye, tú veas a Lutera Bueno, no hay desorden ¿Quién eres, quién eres? No sabes quién eres El Kuki El Kuki Ah, hay que saludar al Kuki Vamos a saludar a nuestro amigo el Kuki El Kuki, el Terry El Terry Francisco Terry, que es un hombre alias el Kuki Que yo, Papushi, me iba a bailar con él Breakdown a las discotecas Y a bailar Funky Ah, no, no Además, tú estuviste con él en el colegio Perdona Tú no ibas a bailar Breakdown Y esas cosas Tú lo que ibas era a cocinar Nos trae la noticia o no la trae ¿Me vas a dejarla? Venga Papushi nos trae la noticia Del director de The Witcher Y todas las novedades sobre los nuevos juegos No me vayas a interrumpir Vale No me vayas a pegar Vale Ni me vayas a pisar los pies Venga ¡Callao! ¡No me callo! Callao, me callo, Papushi Ustedes desean que me atreigas esas novedades Callao, eh Callao, callao Como hombre ¡Porjado! Así mando yo Me voy a cagar en tu muela Los nuevos de The Witcher para los próximos años Tal y como hemos comentado A lo largo de esta noticia De The Witcher Remake Era hasta ahora Project Anish Magri ¿Eh? Uno de los tres juegos de The Witcher Para los próximos años Que la propia CD Projekt Nos presentó El 4 de octubre Sí Otro de los juegos para el futuro Y quizás el más interesante Es el que conocemos por ahora de forma popular Como The Witcher 4 Sí No es un nombre oficial Que dará inicio a una nueva triología Que será un título de rol del mundo abierto Centrado en la narrativa ¿Te ha dado cuenta? Sí Sí Señoras, señores Me está pegando Le dice yo Estás de quieto Me está amarrando a la silla The Witcher 4 Ya tiene a su director Y es un veterano de la CD Projekt Red De la saga de Geralt de Rivia The Witcher 4 Es el título provisional Puesto al nuevo juego de la saga desarrollada por CD Projekt Continúa avanzando en su producción El proyecto ya cuenta con su director Y es un viejo conocido de la franquicia Sin duda ahora mismo Es uno de los mejores momentos Para ser friend de The Witcher Mi hijo es fan Pese a que Netflix Ha renovado la serie Para una cuarta temporada Pero sin Henry Kevin Me parece Neverwind Sí, sí Totalmente Get Kitty and Henry Kevin Yo también lo quiero Para meter a otro En batería Juegos tenemos para dar y regalar CD Projekt Ha vuelto por la puerta grande Anunciando una nueva triología en desarrollo Además En el horizonte Tenemos el remake Del primer The Witcher En Unreal Engine 5 Sin menos así Perdón, perdón Mío mío No, estoy un poco Con la cervecita Y en Tony Hay mucho de lo que está pendiente Os hablamos de las últimas novedades Gracias a un anuncio en Twitter Está vieja, está vieja y short allá Y torpa El proyecto más potente De toda esta alma gama De anuncios Es The Witcher 4 Una entrega Que no se sabe nada Aunque parece muy lejana En el tiempo Aunque Llegan buenas noticias Ya que El juego Ha encontrado A su director Gracias a un anuncio De Twitter El propio protagonista De la noticia Lo ha revelado El Sebastián Calemba Va a estar dirigiendo La nueva saga De The Witcher Por lo tanto Cabe suponer Que también podrán Cargarse de los otros Dos juegos De la De lo que se tiene constancia ¿Quién es Sebastián Calemba? Pues no siendo General de un Meteorolo de CD Projekt Que lleva en el estudio Polaco desde 2014 Y que ya puede Constar experiencias En la saga De Gerardo El Magia Calemba Fue animador principal De The Witcher 3 Wild Hunt Y de su primera Expansión Earth Stone En España Año y medio Se ha establecido Como director de animación Y participó En la actuación De Blue and Wine Ja Vino en sangre También trabajó En Cyberpunk 2077 Bajo este cargo Señoras y señores No me ha dado agua Y me estoy ahogando Menudo canalla Madre mía Estoy dirigiendo La nueva Witcher saga Desde que me uní A CD Projekt Red Creo que nada Es imposible Y subir el listón Contar historias Emocionales Emocionadas Crear mundo Es para que Los que estamos aquí Estoy orgulloso De ser parte De CDPR De CD Projekt No Cúchame CDPR significa CD Projekt Red Y trabajar Con un equipo Tan talentoso Y apasionado Anunciaba El gaseo Este Que es un gaseo No se sabe Que desde 2021 Ha estado ocupando Un puesto Como director creativo O sea Este tío Tiene Manteca Y ha dicho Un puesto Director deportivo De un proyecto Desconocido Que previsiblemente Podría ser Este juego Osteología Estaremos muy atentos Para conocer Todo acerca del juego Ya que es esperado Por miles de fans Digo Eso es lo que hay Por cierto Sobre esto No sabemos demasiado Más allá De que el desarrollo De Witcher 4 Será más ágil Con un Real Engine 5 Premio Pero no es necesariamente Más rápido Toca armarse De paciencia Y de pociones Mágicas Así Encontraremos consuelo Por la pérdida De Harry Campbell Para Netflix Ya estamos de vuelta Estoy ahogado Que no se Manejando la boca Por una Por una Un esparto Una paragata de esparto Ni agua Ni zumo Ahora te voy a la pregunta Papuchi Mentira Lleva de hecho De la dos horas Por cierto ¿Qué te ha parecido Lo de Henry Cavill? Neverland Bueno ¿Tú sabes cuál ha sido El detonante De que Henry Cavill No continúe en The Witcher? No No Yo creo que no ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Pues que no se ha puesto De acuerdo en el salario Con la productora Él quería más dinerito Y la productora decía que no Por desavenencias Con el salario Ha dicho bye bye A The Witcher ¿Y tú sabes quién va a ser El sustituto De Gerald de Rivia? No El sustituto De Henry Cavill Dame una pista Te di una pista No me di un nombre A ver si no te miro La pista es Que el hermano Es un superhéroe Muy famoso Que tiene un martillo Ya sé quién es El que hace de Loki El que hace de Loki Lion S. War Lion S. War Es el hermano De Chris S. War Me gusta aquí Este hombre muy hermoso Como Irene Armas El que es rubio No digo más Ah ¿Qué me salía que es War? El Lion S. War Va a ser El que salió En Los Mercenarios 2 Pues va a ser El protagonista De The Witcher Gerald de Rivia Oye Pero hay que dar una oportunidad Porque a lo mejor El chaval no lo hace mal Pero te digo una cosa Como Henry Cavill Para mí Pero escúchame Escúchame Porque no ponen A ver Otro Para que Deje de hacer Dear de Rivia A mí me gusta más ¿Cómo es dear de Rivia físicamente? Vamos a ver El personaje ¿Cómo es? Primeramente Henry Cavill Está más macizo Está más fuerte Tiene una apariencia Mucho más masculina Más machote Toma Pasé The Witcher Después con las escenas de acción Él tiene mucha experiencia Henry Cavill Con la espada Tiene muchísimas más experiencias Henry Cavill Que el Lion S. War Que tampoco tiene mucha experiencia En el cine Este chaval El que tiene experiencia Es el hermano Bueno Chris S. War Sin embargo Henry Cavill Tiene mucho carisma ¿A qué pondrías tú Dear de Rivia? Para mí el prefecto Gerald de Rivia Es Henry Cavill Es que no me imagino a otro Que no sea Henry Cavill Papuchi Por favor No me imagino a otro ¿Por qué? Porque Henry Cavill Se ve que es rudo Es muy hábil Con las escenas de acción El tío es guapetón Está fuerte Además es fan de los juegos Porque Henry Cavill Es muy fan de los juegos De The Witcher O sea Que él ha hecho el papel Metiéndose en el personaje También me he enterado yo En nota De Deje de Tiene el libro Se ha leído todos los libros Conoce la historia De The Witcher O sea Es el personaje perfecto Es el actor perfecto Porque ama La saga de The Witcher Y se la conoce Sí Lo hace con pasión Es un trabajo Es un actor Que lo hace con pasión Hay dos actores Que podían haber hecho De The Witcher A ver dime tú A ver tú A quién ves como sucesor De Henry Cavill A mí tú A la Jan Eswell Lo ves Hay dos actores Que podían hacer Perfectamente De The Witcher Orlando Blue Qué más tío A pegar A mí no me gusta ¿Tú has visto Troya sin premio? Sí Pero es muy canijo No tiremos ¿A dónde está el signo De los anillos? ¿Qué va? Es muy canijillo ¿A dónde está el anillo Cuando sale a la cola? Sí Como el fósil Póngame Y otro Con el general de Lidia Adivina quién es Vigo Mortensen Sí también Pero ya está mayor Bueno pero sí Podría 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 Vigo Mortensen Está mucho mejor De Lidia Estaría mucho mejor Vigo Mortensen Bueno esperemos papuchi Porque se están recogiendo firmas Ya hay más de 60.000 firmas Para que vuelva Henry Cavill A The Witcher Por cierto Firmamos nosotros Si quieres firmamos ahora Venga vamos a firmar Pero me parece que Tú sabes que el tema es por money money ¿Cuánto lleva haciendo The Witcher? Tres temporadas Va a ser tres temporadas Y ya a la cuarta Entra Lion's World Que ya no será igual a serie papuchi Pero bueno vamos a darle El beneficio de la duda Porque a lo mejor lo hace bien Vamos a darle una oportunidad Oye que a lo mejor el chaval se lo curra Ahora como actor profesional Y como actor prefecto Para Lidia No hay otro que no sea Henry Cavill Cosí mi alma Yo ya señores Llevo aquí desde las cinco y media Y no me ha dado ni agua Ni merendada Ni nada Me está pegando Me está insultando Bueno papuchi Te he traído tu limonada Para que no te quejes Para que no te ahogue Enséñala para que te la he traído Ahí Vamos a un brindis Un brindis para que vuelva pronto En amor Henry Cavill No Henry Cavill es de Witcher Para que vuelva pronto Henry Cavill Y no pida tanto dinero No sea tan agarrado Salud hermano Salud En fin papuchi Estamos tristes De que se haya ido Henry Cavill Pero bueno Por lo menos nos queda una temporada más Oye por cierto hijo mío Estoy un poco maleado ¿Qué te pasa? Te echas una gotita Señoras Señoras Señores Estoy un poco Un poquito gracioso Está poniendo gracioso Estoy mareado Usted demasiado en la gota En la gotita Estoy mareado Veo nombre hijo mío Para robarte la cartela Luego Le va a llamar un poco Ya Eres muy agarrado Normalmente no No se le trae billete De 100 euros Ni nada de eso De 5, 20 Tú como los viejos Lo que traes son las carterillas Esa de las monedas Está en el centro Al lado de la encarnación Del corte inglés del duque Que se llama Peggy Sue En serio Que yo he oído Que fui con mi primo Una vez Y el estilo de decoración Es así Es estilo Peggy Sue Es usted Es usted un cerdo Oye El gato Pero si conoces a cerdo El gato está a tuya Si está por ahí Poti Poti Pucha a ver Te voy a decir una cosa Poti Es un cerdo Es un cerdo Ven Poti Huele a menudo Señora Huele a menudo Sorriso Sorriso Señoras y señores Que es el huele Señoras y señores A sorriso huele Menudo Ibérico Pero es menudo ibérico ¿Con el gato? Si claro Pero no con chicharo Ah Oye Marcelo Como huele Ha dejado un tufo Huele Señoras y señores Menudo ibérico Corte ya por favor Madre mía Impresionante Bueno El anterior programa Era parada A la menudo Corte ya por favor Menuda cosa Antes era Te lo han vendado ya Para casa No perdona Antes era tufo A la pantufla tuya Y a las peganas Euriel Roquefort A la hora a menudo Corte ya por favor Sorriso Está Está Cada vez peor Pero por lo menos Ambiento Bien en el local Topushi Oye Yo quiero un gameplay Coño Vamos a cortar Y vamos a un gameplay Yo quiero un gameplay Joder Venga Pues nos vemos en el próximo video Que te parece Papuchi Venga Con más noticias ¿De qué? Noticias de qué damos De Maricorona Videojuego De series De The Witcher De cine De cine Banda sonora Banda sonora Todo eso Ah por cierto Si quiere alguien Llamar por teléfono A la consulta De Papuchi Ah es bueno Que se suscriban De amor De amor Y se suscriban A Youtube ¿A qué dirección? Empresa Eso es Y pone comentarios Por favor Dile por favor Que se suscriban Que se suscriban Que no estamos gastando Aquí el dinero Papuchi En todos los equipos Para ponerlo todo bien No ponen comentarios Papuchi No ponen comentarios La gente está muy engolfada Bueno pues seguimos ahí nosotros Insistiendo Vamos en el gameplay Nos vemos en el próximo video Aquí en The World Radio TV Bye bye ¡Sorrenos! ¡Sorrenos!